Hola, si eres profesional en educación y te gusta el manejo de las TIC, la maestría e-learning va a ser ideal para tus estudios. Quiero contarte que el e-learning está relacionado con el manejo de las redes computacionales. El e-learning es un programa que está a la vanguardia y es pertinente porque formamos profesionales competentes, críticos, reflexivos, que asumen el liderazgo desde tres campos, como lo son la docencia, el diseño instruccional y la gestión. Te invito a formar parte de la maestría e-learning en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.